En primer lugar, la canela nos ayuda a regular el nivel de azúcar en la sangre, por lo que resulta una ayuda eficaz contra la diabetes. También se ha visto que su consumo ayuda a mantener los niveles correctos de colesterol y triglicéridos. Por otra parte, es beneficiosa para el aparato digestivo. Facilita la digestión, tiene propiedades contra los vómitos y es útil como antidiarréico y nos ayuda a abrir el apetito. Son muy apreciadas sus propiedades antibacterianas, antiinflamatorias y expectorantes frente a enfermedades respiratorias como los resfriados, el asma, bronquitis y gripe, especialmente en forma de aceite esencial. El aceite esencial de canela favorece la circulación periférica y ayuda a tratar los problemas menstruales. Otro uso medicinal curioso que destaca entre las propiedades de la canela es que se utiliza para calmar el dolor provocado por comer o beber cosas muy calientes. Se chupa una ramita de canela y esto ayuda a calmar el dolor en la lengua. A pesar de que posee múltiples cualidades y propiedades, no debe de ser tomada por todo el mundo ya que existen algunas contraindicaciones. Su consumo durante el embarazo puede provocar abortos y tampoco deben tomarla las mujeres que estén intentando quedar embarazadas, ya que puede tener cierto efecto anticonceptivo.